Bienvenidos y bienvenidos a habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos. Una experiencia de aprendizaje compartido que hace posible el INTEF en la que trataremos de un tema esencial para quienes trabajamos en el ámbito educativo. Has observado cómo de un tiempo a esta parte se habla cada vez más de aprender a ser, aprender a convivir, educación emocional, educación positiva, bienestar del profesorado y el alumnado, atención plena, educación emancipatoria o educación inclusiva. ¿Qué está pasando para que estos y otros términos entren a formar parte del vocabulario educativo? ¿Por qué desde distintos foros se reclamo un giro que posibilite un enfoque más humano en la educación? No desvelo nada nuevo si digo que la educación está en crisis. Sin duda, vivimos tiempos complejos, marcados por la incertidumbre y nuevos desafíos a los que la escuela que todos conocimos difícilmente puede dar respuesta. Para algunos, poco se puede hacer. Para otros, la situación abre un mundo de posibilidades. ¿Dónde te sitúas tú? Nosotros pensamos que no podemos negar las dificultades, pero sí elegir cómo las enfrentamos y cuál es nuestra actitud ante ellas. Esto nos recuerda que en chino la palabra crisis, Wei Ji, está formada por dos caracteres. El primero es Wei, significa peligro. El segundo es Ji y significa oportunidad. Si somos capaces de reconocer que la situación actual es difícil, pero a su vez nos ofrece una oportunidad para revisar y cuestionar los cimientos sobre los que se ha asentado la educación tradicional, estaremos mejor posicionados para iniciar un cambio cada vez más necesario en el que, como veremos en este curso, las habilidades para la vida desempeñan un papel fundamental. ¿Te estás preguntando cuáles son esas habilidades? Entre otras, el optimismo, la adaptabilidad, la resiliencia, la proactividad, el pensamiento crítico y creativo, la empatía, la toma de decisiones o la integridad. Son muchas las investigaciones que en los últimos años han demostrado que todas ellas son imprescindibles para el bienestar psíquico y emocional y para el desarrollo personal, académico y profesional. Sin embargo, si piensas en ti mismo y en las personas que te rodean, fácilmente podrás advertir que a la mayoría de las personas nadie nos enseñó a identificar y a gestionar nuestras emociones, a adaptarnos a distintas situaciones en un mundo en constante cambio, a ser proactivos, resilientes, optimistas, honestos o empáticos. Más allá de algunos aprendizajes que pudieron haber tenido lugar en el seno de la familia o la escuela, lo más probable es que cada persona haya intentado abrirse camino como mejor pudo. Pero nunca es tarde para aprender. Y sea cual sea tu nivel de partida, siempre hay un margen de mejora en el desarrollo de las habilidades para la vida. Para contribuir a dicha mejora, hemos diseñado una propuesta en cinco etapas que se corresponden con las cinco unidades de esta experiencia de aprendizaje y que están pensadas para que al final del proceso hayas podido. Tomar conciencia de tu nivel de desarrollo respecto a cada una de las habilidades incluidas en este itinerario de aprendizaje. Tener una definición de los conceptos de habilidades para la vida y alfabetización emocional y poner en práctica estrategias que contribuyan a su desarrollo en ti mismo y en las personas con las que trabajas. Ser un docente más reflexivo y consciente de sus emociones, las de tus estudiantes y las de otros miembros de la comunidad educativa. Y mantener conversaciones más eficaces en distintas situaciones y contextos educativos. Además, esta experiencia de aprendizaje contribuye a la mejora de la competencia digital docente en todas sus áreas, incidiendo especialmente en la información y alfabetización informacional, comunicación y colaboración y resolución de problemas. Al final de este curso obtendrás una insignia digital que se entrega como reconocimiento del aprendizaje que habrás desarrollado mediante la realización de diferentes actividades propuestas que almacenarás en la mochila de credenciales digitales abiertas Insignias Inter. Además, una vez las recibas podrás exportarla a otros espacios digitales y compartirla. Esta es, de forma resumida, la propuesta que tenemos para ti. Esperamos que te sumes y participes activamente. Por cierto, mi nombre es Andrea Giralde Salles y te acompañaré a lo largo de este recorrido de aprendizaje. ¿Te animas? Si es así, te invitamos a inscribirte y a seguir el desarrollo del curso e interactuar con la comunidad a través de las redes sociales. ¡Te esperamos!